Para patas un venado, para orejas un conejo Para impertinente un viejo y yo para enamorado Para impertinente un viejo y yo para enamorado Caramba, guambrita linda y de tan desamorada Mira, mira que me muero con tu boquita pintada Aquí tengo real y medio, que los voy a malgastar Aquí tengo real y medio, que los voy a malgastar Que gastando el real y medio, desde Dios me han de quedar Caramba, guambrita linda y de tan desamorada Mira, mira que me muero con tu boquita pintada Música Aquí tengo real y medio, que los voy a malgastar Aquí tengo real y medio, que los voy a malgastar Que gastando el real y medio, desde Dios me han de quedar Que gastando el real y medio, desde Dios me han de quedar Caramba, guambrita linda y de tan desamorada Y la mira que me muero con tu boquita pintada Que gastando el real y medio, desde Dios me han de quedar Que gastando el real y medio, desde Dios me han de quedar Caramba, guambrita linda y de tan desamorada Y la mira que me muero con tu boquita pintada La mira que me muero con tu boquita pintada Quítada, guambrita linda y de tan desamorada